Rosalindia Tamayo Rios a sus órdenes, coordinadora de áreas del CRIPRO Botón y Centro de Autismo e integrante del Patronato Forcadores de Esperanza. Muy bien, hoy tuvimos una rueda de prensa, ¿de qué se trató? Pues dimos a conocer el arranque de nuestra actividad para recaudar fondos que es solicitar a la población un donativo con la posibilidad de ganar un premio el día 30 de abril. Los premios son extraordinarios. El primer premio es un automóvil Fiat, el segundo premio una motocicleta, tercer premio una pantalla de 50 pulgadas y 20 cuartos lugares de premio sorpresa. El costo del donativo, el donativo es de 150 pesos y pues con la oportunidad de obtener estos grandiosos premios. La rifa, el donativo se va a llevar el día 30 de abril y pues ojalá que toda la gente pueda apoyarnos. Muy bien, ¿algún proyecto inmediato que tenga el CRIPRO Botón? Pues nuestro proyecto inmediato es seguir atendiendo a tantos pacientes que lo necesitan, tanto aquí en las instalaciones del CRIPRO como en el Centro de Autismo Promotón. Tenemos una necesidad imperiosa de tener recursos para poder sacar adelante los gastos que ahorita en este momento implican alrededor de 8 millones de pesos durante este año y pues son actividades que nos permiten tener más ingresos para poder satisfacer las necesidades de atención de nuestros pacientes. ¿Cuántos pacientes tienen hasta el momento? Se han atendido aquí en el CRIPRO Botón alrededor de 9 mil pacientes desde su apertura y en el Centro de Autismo actualmente tenemos 163 pacientes y una lista de espera de 102 pacientes. ¿Quiénes han apoyado y quiénes están por apoyar? Pues mucha ciudadanía se ha integrado al apoyo. Tenemos el donativo del gobierno estatal, los gobiernos municipales de Zamora, Jacona y Chinchota han apoyado anualmente y ahorita estamos buscando la manera de que otros municipios de donde atendemos pacientes puedan sumarse porque es una labor donde necesitamos el esfuerzo de todos para poder sacar adelante esta actividad. Un mensaje especial a la ciudadanía. Los invitamos a que den su donativo, a que se den la oportunidad de hacer un donativo a esta causa que ya ha comprobado durante 26 años que es una causa noble que ha beneficiado a miles de personas, a miles de familias y que necesitamos de todos ustedes. Entonces, dense la oportunidad de ayudar con un donativo de 150 pesos y qué tal se pueden llevar a casa un automóvil, una moto, una pantalla o 20 premios sorpresas. Muchísimas gracias. 5W te agradezco. Gracias a ustedes. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.